¿Qué es la región del Biodío? Para nosotros es muy importante por lo siguiente, porque la región del Biodío es efectivamente o tiene un potencial de producción alimentaria muy relevante. La región, entre otras iniciativas, que es parte de lo que voy a exponer ahora, tiene un esfuerzo por colaborar con China, donde uno de los focos tiene que ver con la producción de alimentos saludables. Y por tanto un esfuerzo como ese nos parece muy relevante, requiere cooperación, entre las universidades tecnológicas, entre las universidades del mundo privado, la colaboración del Estado, de los servicios públicos, y por tanto es una iniciativa de región. Así que nosotros como universidad evidentemente vamos a colaborar en todo aquello que sea pertinente y que sea razonable para el desarrollo de la región. Yo considero que en este momento Biodío ya prestó mucha atención en el desarrollo de productos saludables que necesita justamente el mercado chino. En China, con el gran desarrollo económico y industrial, también existen muchas consecuencias negativas, sobre todo contaminación. Entonces la gente tenía preocupaciones o tiene preocupaciones de consumir con aire contaminado, tierra contaminada y agua contaminada. Entonces todo tiene miedo a consumir. Por eso si tenemos estas ventajas, tenemos productos sanos, saludables, puede satisfacer el mercado chino. La realización de este evento es altamente importante y además necesario para un desarrollo estratégico de los agroalimentos, en una zona cuya vocación agrícola claramente requiere la aplicación de más ciencia, de más tecnología, de más innovación. Y en ese sentido, encuentros como este, donde ponemos en común la experiencia, la inteligencia y el aporte de diversas instituciones públicas y privadas, claramente es un aporte fundamental. La universidad, en su permanente preocupación por insertarse y responder a las necesidades y requerimientos del medio, con esta mesa agroalimentaria amplía su acción, ya no solo desde una perspectiva académica, sino de una perspectiva directamente vinculada con el medio. Todo lo que significa el avance tecnológico, el cómo se hace transferencia tecnológica, el cómo el mundo de la agricultura va teniendo desarrollo en una provincia y en una región donde históricamente se ha desarrollado esta actividad y que necesita un empuje mayor para poder, como usted lo dice, tener una agricultura sustentable en el tiempo, poder tener productividad, poder tener un retorno económico importante y además un impacto social y laboral que refleje ese avance. Bueno, primero que todo, destacar lo que ya todos sabemos, Chile, potencia agroalimentaria en el mundo. Hoy con estas primeras ponencias hemos podido dar cuenta de aquello y por lo tanto es sin duda un tema de mucho interés para nuestro país. En ese sentido, nuestro intendente nos ha convocado además a fortalecer relaciones que hoy tenemos con países que hoy se han transformado a poco nuestros principales compradores en el tema alimento, específicamente China, y en ese sentido estamos apoyando la red Bio Bio China para avanzar en la exportación de alimentos saludables, que es una de las fortalezas de nuestra región. Así que desde ese punto de vista es crucial el desarrollo de actividades de este tipo. En realidad esto se viene a sumar al trabajo que venimos desarrollando como universidad con las diferentes unidades de acá del campus de Chile. Entonces esto yo creo que ha sido muy acertado porque es lo que hemos venido conversando y vemos que gente de afuera, de Santiago, de Universidad de Chile o de Corfo, están transmitiendo lo mismo que nosotros hemos estado reforzando. Entonces ha sido muy positivo eso, yo creo, para nosotros. Lo que nosotros queremos como Corporación de Fomento es entregarle a la región del Bio Bio y a todos los actores involucrados la posibilidad de poder interactuar y de poder potenciar sinérgicamente su participación, de tal forma de poder levantar un programa que logre mejorar la capacidad productiva agroalimentaria de la región, de incluir mayor tecnología, de incluir mayor formación en términos de capital humano, de generar precisamente una de las cosas que nosotros consideramos que es sumamente relevante, que es el capital social, es decir, las interacciones de confianza que nos permitan desarrollar nuestra economía. Gracias. 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 Gracias.